Ay, Quique, así jugabas en la ENEF hace 40 años. Así, así, dame tu teléfono, Quique, Quique, dame tu teléfono, Quique. Y si te das cuenta, no hay balotas, no hay, no hay pelotas, que eso es lo que... El jugador, de su equipo, le regresa el balón a su portero y él la levanta, es automáticamente un giro en el... El jugador, de su equipo, le regresa el balón a su portero y él la levanta, es automáticamente un giro en el... ...y es como estilo penal, pero les manda... ...le doy al portero, le regreso el valor y él lo toma con las manos, automáticamente un giro en el... ...y es automáticamente un giro en el... ...y es automáticamente un giro en el... ...de la fecal en el... ...de la fecal en el... ...y acá no, acá no hay incendio, acá es muy neta de la fecal en el... ...y ahorita lo digamos en el... ...me lo preguntaron de ahí, es que es bien entero... ...y acá no es歌 bien entero... ...ah, pero ayudan acá a... ...¿no? Esa es pulsación Otro balón Y ya está ¡Ve, ve, ve, Riqui! ¡Sola! ¡Ahora! Aguas con los lentes ¿Y los ocupas o sea? No, si los ocupas, si no lo veo ¡Es extrañazo! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Buenito! ¡Buenito! ¡Ya lo trajo! Pero un jugador que es defensor ¿Pueden lanzar desde allá? Sí Sí, ya dijo que sí Sí, o sea, acá no hay como en las tres líneas que yo manejo Acá, este, en el fútbol 5-7 que yo manejo De las tres líneas y no lo puedes lanzar Pero acá sí, el único donde no lo puedes lanzar Es este, porque no estás acabando Que estaría bien que se implementaran lo de las tres tarjetas Aquí como somos maestros no todos utilizan el vocabulario florido Pero en niños sí lo utilizan En niños y jóvenes sí lo utilizan Entonces estaría bien la tarjeta azul Sea en juego activo Aunque no lo puedes lanzar media cancha Y se reanula Eso es a lo que dice ¿Viste? Aquí puede ser cualquiera Y esa es la ventaja que va a tener este fútbol 5 ¿Para, para, para? pero la verdad si al niño le enseñas a dominar como domina la maestra el único que tiene el pleito para los balonazos es el de ahí en fuera todo lo demás es toque, si manejas el toque mucho que los vas a llevar así puede ser una desventaja pues si el otro equipo maneja puede que sí, puede que no va a ablandar al otro equipo la situación de regresarla al portero está estipulada ahí como que no lo puede tomar hay una parte de la inercia muy puntual que va a quedar a criterio de los árbitros esto es normativo la regla indica que no debe si con toda la ventaja me toca en el balón y lo tomo no se debe se marcaría como un tiro libre indirecto pero si por la rapidez, por la inercia se presenta una situación si va a existir el criterio del árbitro para resolver ¿está claro? saque de banda arras de piso considere el aspecto de los 4 segundos ok en saque de banda si podemos reanudar con un pase corto o largo por si me toca atrás de media cancha ¿está claro? yo ataco en esa dirección y se presenta de ese lado yo de ahí puedo tirar el balón a esa zona si se puede ok solo pero es que está en juego ahí está en juego y por ejemplo si el portero está adelantado y el jugador es defensa cualquier ve la puerta sola y tiene la portero de golfe o que es válido hay un aspecto ahí que dice dicen que no no, no échale una échale una de salida no hay gol, te leo goles de saque de banda no hay eso tiene que ser dos toques porque es la nación pero cuando está en juego no, en juego libre en saque de banda no hay en saque de banda no se puede anotar un gol directo tiene que tocar mínimo un compañero o un adversario con el grosso más que suficientemente más que suficientemente pero si se puede bueno, si es cobro de media cancha y cobro de este gol claro si pero ahora si que al inicio del partido ya no se sigue la anotación del partido se hace que en este punto de media cancha va a ser muy importante lo que pasa es que creo que estamos con algunos en la en la visión del fútbol rápido si y los tiro desde todas partes desde mi área porque los que no son compañeros porque el portero adelantado tiene desde mi área va a valer el gol porque ya estaría pasando dos líneas digamos en el fútbol rápido tres líneas por eso decíamos claro mire la tarea de el reglamento quede claro todos los reglamentos deben de ser exactos si si el balón rebasa una línea si no ahora vamos a ver también si la tarea tiene líneas ahorita lo vamos a analizar las preguntas están bien pero cuando llegue un reglamento tienen que leerlo también porque pasa a veces eso no leemos ¿sale? entonces pobre Macachelli aunque surgen las dudas hay que poner el reglamento flexible que se entienda ahora tiene que ser flexible ¿por qué? porque apenas estamos empezando las actividades con mayor número de niños o sea que muchas muchas escuelas ya las hacen hay escuelas particulares que ya tienen sus torneitos pero nosotros lo que es ser vamos a volver a iniciar a volver a activar a los niños va a quedar establecido y detallado ¿sí? como no válido ¿sí? solo va a ser para asociar para reanudar el juego ahí y tocar si puede ser de atrás hacia adelante rebasar media cancha en saque de banda no lo que este una observación muy buena del maestro recuerden que vamos ah le digo que es algo formativo no es este no es una competición al final de cuentas este nosotros como maestros lo que queremos es que nuestros alumnos aprendan ¿no? se reactiven o se reactiven en algún deporte entonces hay que tomarlo como una forma activa de vida de nuestros alumnos y no como algo competitivo acuérdense que también es modificado este porque si yo manejo el puntal si viene más específico pero es modificado yo sé que ustedes juegan muy bien por algo están aquí pero los chicos apenas lo vamos lo van a aprender y nosotros se les vamos a llevar a lo fácil a lo complicado ¿les parece? también lo que no es lo que no debemos es limitar a los niños yo la verdad que así como fue Manuel Lalo yo tengo muchas felices de fútbol es darles a los niños libertad ¿sí? porque si nos vamos a un reglamento así ya estricto como decían hace un rato ¿puede salir el portero? claro ¿qué puede salir el portero? puede salir jugar a lo mejor no rebasar algunos tras dos puede ser ahora comentaba con el profe Emilio el beneficio si ustedes este deporte de fútbol 5 lo hacen práctico en la escuela cuando ellos vayan en tercero y cuarto cuando vayan en quinto y sexto van a ver si no juegan fútbol 5 tocan mayor veces el balón en fútbol 5 fútbol 6 fútbol 7 que en once a veces en etapas pequeñas entonces aparte de la competencia que va a haber implementenlo con los demás niños yo entreno niños de 4 a 6 años y hay niños de 4 que ya se enfrentan son 4 años entienden todavía no están en primaria imagínense el que llega de 6 Juan Manolo ya con más idea ya voy a llegar a torneitos de 5 la idea es que entusiasman a los niños del reglamento les van a dejar a sus especialistas y hacerlo ¿ya le vale? bueno aquí compañero Luis hizo una observación con respecto a los tiempos se habla ahí de 6 minutos buscando ese aspecto formativo por tiempo que debe de alinear cada alumno para efectos de competición oficial vamos a considerar tener el árbitro y el apoyo que va a llevar los tiempos ¿si? cronometiza por todo lo que se ha hablado aquí pues bueno por método lo vamos a controlar sin embargo entra esa parte didáctica pedagógica nuestra que no es no sería grato no es benéfico que estemos buscando y sacarle provecho que en lugar de los 6 lo meto 4 digo eso está más que claro este si se va a controlar si lo tendrían que resolver ustedes en la escuela para estructurar sus equipos pero a nivel competición ya oficial si este vamos a tener el control de los 6 minutos porque se busca esa parte donde todos los niños los jóvenes tengan esa oportunidad ok y salvo otra duda que tengan ustedes sumándole a mi compañero Naín y aquí bueno se estructuró de esta forma porque una parte que es lo técnico habría que agregarle otra igual importante ¿no? el tema del desarrollo de los niños el desarrollo de esa inteligencia de esa toma de decisiones es lo que nos ofrece este tipo de práctica ¿sí? ya quedará para otro momento el analizar sería muy bonito porque nunca es tarde ¿sí? el tema de las competiciones ¿por qué no modificarla? ¿no? llevamos muchos años con el 11 parejito en todos los niveles nunca es tarde para estructurarlo ¿no? y ya no seguir adaptando a nuestros niños al fútbol hay que hacerlo al revés váyanse contentos miren la verdad que ahorita observé que la mayoría se quedó la mayoría se quedó y yo lo dije en forma de relajo nosotros somos amigos de este cuate que está allá arriba se protejan o no él nos cuida porque somos educadores físicos sabemos que hay cáncer de piel pero ¿saben qué? lo que menos tenemos miedo a tener es al sol échenle ganas yo ahorita les comentaba yo tengo información igual Lalo en pdf yo tengo mucho material para fútbol e iniciación espacios reducidos juegos motrices en fútbol entonces si ahorita requieren algo creo que ahí tienen su teléfono si no tenemos un grupito les mandamos información sabemos que estamos llenos de grupos pero al menos yo sí me gustaría compartirles materiales pdf si lo leen si lo leen o no ya es cuestión de historia todo es para niños y adaptado como se ha hablado adaptado a los niños vienen cosas buenas primero Dios vamos a salir ya de la pandemia esperemos lo decía yo con Duque ahorita ojalá retomemos en educación primaria ahorita que estamos está a prueba de Manuel hablar con las autoridades implementar el grupo 5 el 7 y el 11 en edades tempranas del 5 y el 7 y también para secundarias 7 y 11 no sería mal hay países que lo tienen hay torneos nacionales de 7 si o no hay torneos nacionales de 5 fútbol salva entonces pero sí es importante que ustedes hable yo creo que acá y lo decía el que tiene que hablar es el que está en el par ¿sí?